Bueno, tenemos de nuevo a los paramilitares en la casa, dañando la propiedad privada, porque esta es una propiedad privada. Aquí tenemos donde rompieron de nuevo los portones de la casa. Aquí está donde dañaron el portón. Y bueno, aquí tenemos todas las evidencias. De nuevo en la casa de Bayron Estrada. Esta es la paz que predomina, la Rosario y Daniel Ortega.